La avenida Arcosur, una de las principales vías de acceso a la zona centro y una de las más afectadas por el paso de las lluvias provocadas por las recientes tormentas tropicales, será intervenida a fin de rehabilitar la carpeta asfáltica en los cuatro tramos de esa vialidad que presentan más daños, informó Iván Fernando Orellán González, coordinador del Fonden, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu a la presidenta municipal Elizabeth Morales García. Al sostener una reunión de trabajo en Palacio Municipal, el funcionario federal informó que la Sedatu ejecutará la obra con una inversión de 2.8 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales Fonden que fueron asignados al municipio de Jalapa para la atención de daños en infraestructura. Con estos recursos, la Sedatu rehabilitará un aproximado de 6.660 metros cuadrados de carpeta asfáltica de los siguientes tramos afectados, de las Margaritas a la entrada Santa Rosa y de las instalaciones del C4 hasta el acceso al centro comercial Patio Jalapa. Asimismo, se reparará la carpeta a la altura de la entrada al tecnológico de Jalapa hacia el retorno de la Procuraduría General de Justicia y el cuarto tramo se realizará en esa misma dirección, solo que en el carril que viene de las trancas y conduce hacia el centro. En la reunión se detallaron los tramos que serán intervenidos o rehabilitados y cuyos trabajos iniciarán en aproximadamente 10 días, con una planeación para ser concluidos en un plazo no mayor a 45 días, dependiendo de las condiciones del clima.